¡Suscríbete al canal! Obviamente esto es un opcional, la idea es hervir los ajos en el vino y de esa forma vamos a lograr que se reduzca y esto quede cremoso, rico, ya de por si son ricos, pero queden bien sabrosos, ideales como para una picadita. Ahora, voy a desarmar las cabezas de ajo y ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy separando los dientes grandes de los dientes chicos. No hay nada firme ni así o así, solamente la forma en que lo miras, no hay más realidad. Bueno, una vez que tenemos separados los dientes, ¿por qué los separe? Porque, le voy a mostrar, está el truco este de utilizar un frasco, meter los dientes y pelarlos, para ayudar a pelarlos. Es una de las opciones, pero ¿qué pasa? No siempre hay que utilizar todas las técnicas, o en este caso trucos, porque no es una técnica, porque no siempre van a hacernos útiles. Primero, bueno, hacemos esta maraca de ajos, y sacudimos. Ahí está, sacamos los dientes, ahora va a ser mucho más fácil de pelarlos, ven que sale directamente la pielcita, esta parte, que es el centro, digamos, de donde se une, donde va saliendo, digamos, la raíz, esto lo tienen que cortar, porque normalmente no va a salir, el resto sale solo, directamente, los dientes chiquitos, yo los voy a ir poniendo en la olla. ¿Ve? Esto sale así, directamente, solo, lo único que obviamente es la parte de acá, la van a cortar, porque si no, no va a salir. Los ajos chiquititos, los pelaron y lo dejaron ahí, porque separan los grandes de los chicos, porque si uno pone este diente de ajo, que es bastante grandote, para cocinar de esta forma, el vino no va a penetrar del todo, entonces al no penetrar, ¿qué es lo que pasa? El ajo no absorbe tanto sabor, entonces, en vez de cortarlo, usted puede emperarlos normal y cortarlos, por ejemplo, en mitades, si no, para hacerlo más fácil también, pone la mano, ahí, al cortarle, al romperlo un poco, ya va a penetrar también, el jugo del vino y los sabores y las especias, si ven que, por ejemplo, si tiene la nervadura medio larga, la cortan, si ven que todavía está muy grande, lo rompen, así, de paso, estos trozos, así, regulares, ven, le sacan esto, que es lo amargo, esto va a absorber mucho mejor sabor, entonces, lo único que tiene que hacer es, le cortan la puntita, de ahí, aplastan, y directamente se pela solo, porque es la misma función que cumple meterlos dentro del frasco, la piel se afloja al aplastarse, o al machacarse, o al golpearse contra algo, entonces, sacan ahí, acá, se aplasta, y sale así nomás, bueno, esto, hay que sacarle, porque cuando el ajo viene así, esto si se saca con un cuchillo, no van a ponerlo así, porque si no, le puede tener mucho, un sabor medio fuerte, si quieren, le sacan, la parte central, ven, y si quieren, se la dejan, depende, de cada uno, le va a dar un sabor un poco más amargo, pero, obviamente, acá, estamos preparando un, una, una especie de conserva de ajo, no es que se vaya a conservar del todo, más que nada, porque tiene, tiene alcohol, pero después se va a ir evaporando en la ebullición, así que, no lo tomen como una conserva, pero, al ser, una preparación que tiene solo ajo, le pueden dejar eso, o no, depende de ustedes, ya están todos los ajos peladitos, los grandes están partidos al medio, por lo menos, como para que, sea un informe, y absorba un sabor, que lo que vamos a hacer, le vamos a agregar vino, en este caso, yo lo que hago es, tengo, voy juntando los culitos, de los vinos que van quedando, porque, esos culitos, se van a aprovechar, en algún momento en especial, aunque suene raro, que lo que vamos a hacer, le agregamos, todo este vino tinto, que son todos los restos, que, obviamente, lo conservan en la heladera, ahí, con un litro está bien, que es lo que vamos a hacer, le vamos a agregar, no mucho azúcar, más o menos, calculen, dos cucharadas soperas, no más que eso, si le agregan mucho azúcar, se va a concentrar demasiado, se va a reducir muy rápido, clavo de olor, acá, les recomiendo ponerle uno o dos, no más que eso, depende del sabor que le quieran dar, recuerden que, como esto se va a cocinar durante un rato largo, va a extraer bastante sabor, una valla de enebro, ahí, o dos, le voy a poner dos, dos vallitas de enebro, pimienta de Sichuan, esto es para darle, además de algo de picante, no mucho, esto le vamos a poner ahí, nada más, es darle un perfil un poquito más aromático, esto así como está, lo llevan a hervor, cuando rompe hervor, lo bajan a mínimo, y lo dejan cocinar mínimo, por lo menos unos 20 minutos, y ahí van viendo, tengan mucho cuidado, porque se reduce muy rápido, y de repente se les puede llegar a quemar, más o menos, con media hora de cocción, estaría bien, si lo pueden cocinar más, mejor, y si quieren, que les quede muy blando, tienen que llevarlo ya a los 40 minutos, 45 minutos, agregándole un poco de agua, porque va a haber reducido demasiado, y esto directamente después, se disfruta. La revolución es adentro La revolución es adentro La revolución es adentro